He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva y nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida esto es un adiós No se escro el amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo Queriéndote a pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada Tan solo querida esto es un adiós No seas cruel amor, no huieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo te sigo esperando, te sigo queriendo El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad en sus sábanas blancas también Suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan Lo sé Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? 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 Todavía no lo he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo Que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo No, cuánto lo quiero Sufro y me vuelvo por perdón Una vez más Y es que no puedo olvidarlo No, cuánto lo quiero Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y así estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Mejor Una vez más Quiero ver si por fin Y he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Mejor Una vez más Estar esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy No me imaginas No me imaginas cuantas ganas Tengo de donde te quedé Siento que muero Y tú Y tú Tan distante de mí Como te extraño Reconozco amor Que te ofendí Me da pena recordar Mi error Por lo que te hice Haciendo de ti Haciendo de ti No me imaginas cuantas ganas No me imaginas cuantas ganas Y me doy cuenta que En verdad Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Sigo siendo de ti. Luna, tú que lo ves, dile cuánto le amo, Luna, tú que lo ves. Dile cuánto lo extraño, esta noche sé que él está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Luna, tú que sabes que si no le das, aconsejale por favor de que vuelva a convencerlo. Te ruego. Luna, tú que lo ves, dile cuánto es que sufro. Luna, y dile que vuelva porque ya es mucho. Luna, tú que sabes en dónde estás, acariciarle con mi amor. Dile que eres a quien yo más, más quiero. Luna, tú que sabes por dónde vas, ilumínale con tu luz. Su sendero, porque quizás no es bueno. No es bueno, quizás no es bueno. Y dime que lo quiero. No es bueno, quizás no es bueno. No es bueno, quizás no es bueno. Fuerte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu gana de hierro La que nunca te dirá, pero La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña, mi madre Aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios, perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá, pero La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña, mi madre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dice, mi madre La que nunca te dirá, mi madre La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña, mi madre Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay, amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Te conquista más y más Ay, amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa Sin querer Ay, amor Los días se alargan Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Solo de ti Más no sé Ay, amor Ay, amor Cuánto daría por romper Este misterio que me atrapa Sin querer Ay, amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Te conquista más y no te miro Cuánto daría por romper Y ahora no sé Y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza Se acerca Se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida Y que nunca podré No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él, no quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. No te esfuerces por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que partir, tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan ya por ti. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más, las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más, que te diga nada más, las palabras que tenía aquí guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Yo no te hago falta, yo no sé nada, es triste saber. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busca una salida, busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. No te hago falta, no te hago falta, no te hacernos, soy ya no te llevar. No te hago falta, no te hacer nada, No te hago falta, no te hago falta, no te hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú le diste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira que aprendiste la lección Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue a mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un deseo de amor Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida No te esfuerces por buscar alguna excusa Se bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no debo falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, tú no sientes nada Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Busco una salida, voy a enloquecer 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 Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo invito, sé que soy Unas horas de mancha y pasas tiempo aquel que tanto te divierte Pero ven, te lo voy a decir y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor te harás Y si quieres un poco más Venga que ser a cambio si no quieres ver A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta A cambio de qué De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo entendí, sé que soy Unas horas de mancha y pasas tiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor te harás Y si quieres un poco más Venga que ser un poco más Venga que ser a cambio si no quieres ver De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Venga que ser un poco más Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré Volverme a enamorar Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Allá Quisiste estar Allá No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada Estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor Se acaba No lo presentimos Nos miente el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza ya Pregunto ¿Qué razón habrá Para que nuestro amor Se hunde en esta adversidad? Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua Y quizás Entonces si el amor Es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor Es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo ¿Por qué si amamos Porque si amamos Sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo Se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón Nos miente el corazón Quizás O es solo la costumbre Que nos utiliza ya Pregunto ¿Qué razón habrá Para que nuestro amor Se hunde en esta adversidad? Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua Y quizás Entonces si el amor Es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor Es cierto Entonces si el amor Es cierto Volverá a empezar Nada duele como ser De un hombre en la mujer Que siempre vea escondida La que espera siempre fiel Una llamada de Cuando la necesita Nada duele como amar Sabiendo que el amor Lo es tuyo por completo ¿Cómo puedes comprender Que estando junto a él Hay un futuro incierto Deshojando madrugadas Conteniendo los deseos Esperando su llegada Aunque sea por un momento Aunque sea por un momento No hay nada que duela Más que tener que aceptar Cuando tú eres la otra Aprender a conformarte Con las horas No ser más que la mitad Del espacio que ocupa En tu vida Este amor que regresa Y se va No hay nada que duela Más que tener que ignorar Que dicta la conciencia Y vestirse de paciencia Sin que importe Sin que importe Y qué dirán Si el destino lo ha puesto En tus manos Este amor que hace bien y hace mal ¿Cómo duele ser la otra? ¿Cómo duele ser la otra? Completo ¿Cómo puedes comprender Que estando junto a él Hay un futuro incierto Deshojando madrugadas Conteniendo los deseos Esperando su llegada Aunque sea por un momento No hay nada que duela Más que tener que aceptar Cuando tú eres la otra Aprender a conformarte Con las horas No ser más que la mitad Del espacio que ocupa En tu vida Este amor que regresa Y se va No hay nada que duela Más que tener que ignorar Que dicta la conciencia Y vestirse de paciencia Sin que importe Y qué dirán Si el destino lo ha puesto En tus manos Este amor que hace bien y hace mal ¿Cómo duele ser la otra? No hay nada que duela No hay nada que duela ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que los que yo te di allá no los tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quiero decir por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahoros de amor? Ahora tú, ya en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que los que yo te di allá no los tendrás Estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti Como un recuerdo Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Y en un final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento Por favor amor no vuelvas a herirme de ese modo Con el filo de tu orgullo Es cierto que yo te quiero Que colmas mis deseos Que mi cariño es tuyo Más no seré el juguete de tu vanidad No estoy dispuesta a soportarlo más O me quieres o te vas Basta ya ¿Por qué no me hablas con la verdad? Si a tu medida mi amor no está Déjame O me quieres o me dejas No quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa? ¿O me quieres o me dejas? ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo Me salgo de tu vida Que de cualquier manera Me hiriste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor Si no me das amor No te lo exijo yo Me salgo de tu vida Que de cualquier manera Me hiriste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa? Eres todo en mí El sol que me ilumina Y me hace tan feliz La fuerza que conduce Mi existir Solo tú Mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia Se dispersa en mí No queda ni un espacio En mi sentir Eres tú Eres tú Mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré mi bien O sea los más profundos Por saber Por saber Por saber De ti Eres todo en mí Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más Nunca más Tendré Temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Volví a sentir A un mundo A un mundo Por saber Por saber Por saber desde que te vi, nunca más tendré temor pues con tu amor volví a sentir y a renacer bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí volcando mis sentidos para amar solo por tu amor, mi amor bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí volcando mis sentidos para amar ahora estás que te vas y si te vas pues vete no vuelvas nunca ya no que de mi nada tienes ahora estás que te vas pero esta vez por siempre y nada extrañaré y nada extrañaré porque muy pobre fue lo poco que me amaste y voy a ser feliz al no tenerte cerca ahorita y voy a conocer otras caricias nuevas porque tú me diste puras penas vas a querer volver y no serlo a poder y no serlo a poder porque te soy ajena y nada extrañaré ahora estás que te vas pero esta vez por siempre y nada extrañaré porque muy pobre fue porque muy pobre fue lo poco que me amaste y voy a ser feliz y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas porque tú me diste puras penas vas a querer volver vas a querer volver y no se va a poder porque te soy ajena y voy a ser feliz y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas porque tú me diste puras penas me diste puras penas vas a querer volver vas a querer volver y no se va a poder porque te soy ajena y voy a ser feliz y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer 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 otras caricias nuevas porque tú me diste puras penas vas a querer volver y no se va a poder porque te soy ajena porque te soy ajena y voy a ser feliz y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer y voy a conocer cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego necesito hablar las cosas que yo sé y después me miedo y la verdad es que estoy loca ya por ti que tengo miedo de perderte alguna vez necesito aceptar que Dios amas para separarte de mi vida es una locura de decir que no te quiero evitar las apariencias ocultando evidencias mas porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón yo sé yo sé que te amo y hago más mentiras si me muero de deseos yo te quiero más que todo necesito de tus besos me hace falta mis días mas sin ti no sé qué hacer qué hacer sin ti yo quiero que conozcas más de mí son mis temores los que me alejan lo cierto es que te quiero más que a mí son mis temores los que me alejan lo cierto es que te quiero más que a mí es una locura de decir que no te quiero evitar las apariencias ocultando evidencias mas porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón todo no sé que te amo y hago más mentiras si me muero de deseos yo te quiero más que todo necesito de tus besos me hace falta mis días mas sin ti no sé qué hacer qué hacer sin ti yo quiero que conozcas más de mí son mis temores los que me alejan lo cierto es que te quiero más que a mí son mis temores los que me alejan lo cierto es que te quiero más que a mí son mis temores los que me alejan me alejan lo cierto es que te quiero más que a mí son mis temores los que me alejan lo cierto es que te quiero más que a mí son mis temores los que me alejan Mi amor por ti es como un sol que brilla dentro de mí e ilumina mi vida Mi amor por ti es nuevo cada día y amarte a ti es mi única alegría Mi amor por ti es claro como el agua y no sé vivir cuando tú me faltas Mi amor por ti es más bello que lo he hecho y más verdad que la verdad Más intenso que lo inmenso y mucho más que más Mi amor por ti es tan firme y tan fiel nada lo puede derrubar Este amor es para siempre es un amor y es final Mi amor por ti me llena de esperanza pues junto a ti la vida no es mala Mi amor por ti no solo son palabras lo siento aquí tan dentro de mi alma Mi amor por ti es tanto que no encuentro como decir todo lo que siento Mi amor por ti es más bello que lo he hecho y más verdad que la verdad Mi amor por ti es tan firme y tan fiel nada lo puede derrubar Mi amor por ti es tan firme y tan fiel nada lo puede derrubar Por ti es tan firme y tan fiel nada lo puede derrubar ¡Gracias! Amiga, tengo el corazón querido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras pede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa La rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Entrega todo Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Hay muchas razones para no entregarme He enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenzas Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura Y pego de mi corazón Y no es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este corrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Una vez por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este corrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasarte contigo Más de una noche Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar? De amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí en silencio Y ahí en silencio Esperó, esperó Y así murió Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar? Con ilusiones Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado Con su partida Todo el valor de amar? ¿Quién le arrancó el corazón? 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 Siempre he sido honesta y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia, sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta, transparente para ti como el que es Y hoy como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus tiempos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi amor Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme Tu amor me ha robado la calma, se ha metido despacio y sin miedo Muy dentro de mi ser, tu amor se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar, después de beberme tu aliento Que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza Y de veras me mata, no volverte a ver Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Lucharé a distancia, para que lo nuestro no pueda Porque un amor como el nuestro, a los ojos del mundo no es nada aceptable Solo es un error, porque no podemos amarnos Si los dos nos deseamos, si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos, nos destroza los dos Yo sé, que tú sufres lo mismo, que te duele dejarme, no verme Y callarte este gran amor Dejarnos, no queremos dejarnos Pero ellos, pero ellos no entienden Porque amores como este, no se dan a montón Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Lucharé a distancia, para que lo nuestro no pueda Para que lo nuestro no pueda Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, te amo Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Recordé tantas cosas De mis lágrimas De aquellos que vivimos Y que hoy se ha vuelto Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy se ha vuelto nada Que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Y al terminarlo Pensándome Quedé entre suspiros Que en este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Que es el mundo en que vivo Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!